Hola, soy Avelinda de Demencia Ninja. Con la reciente noticia sobre la condición médica del actor Bruce Willis, hoy voy a hablar sobre la afasia primaria progresiva, la variante semántica de la demencia frontotemporal, también conocido como la demencia del lóbulo frontal FTD o la enfermedad de PICS. De acuerdo con el curso ofrecido por la Universidad de Edimburgo, la demencia frontotemporal es el tercer tipo de demencia más común para las personas entre 45 y 65 años. Aunque ha habido casos de personas que padecen este tipo teniendo tan solo 20 años y los hay que lo padecen a la edad de 80 años. Se forman dentro de las células cerebrales de los lóbulos frontal intemporal grupos de proteínas anormales. Estos lóbulos son responsables principalmente del control del lenguaje y la conducta. Las células del cerebro con proteínas anormales causan la demencia frontotemporal y la muerte de las células nerviosas. Es mucho más probable que este tipo de demencia sea hereditaria que las demás formas más comunes de demencia. Aproximadamente uno de cada ocho personas con demencia frontotemporal tendrá familiares que también se vieron afectados por esta enfermedad, lo que significa que existe un patrón muy claro de herencia de demencia frontotemporal de una generación a la siguiente. La demencia frontotemporal afecta a hombres y mujeres aproximadamente por igual. Los síntomas de este tipo de demencia varían mucho y depende de qué áreas de los lóbulos frontal y temporal estén dañadas. Según los síntomas manifestados, la demencia frontotemporal se divide en tres categorías. La variante conductal de demencia frontotemporal es el tipo más común y en una etapa temprana afecta la personalidad y el comportamiento. La variante conducta la personalidad y la propiedad de la juventud y el comportamiento es el tipo más común y en una etapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los primeros síntomas de demencia frontotemporal se notan principalmente en el lenguaje y la variante semántica hace que una persona olvide el significado de las palabras. Aunque los síntomas principales de esta variante involucran el lenguaje, la condición generalmente también causa cambios en el comportamiento. Gracias por ver el video. A diferencia de aquellos con la variante semántica, muchas personas con variante no fluente a gramatical todavía entienden palabras individuales. Sin embargo, les resultará cada vez más difícil pronunciar sus palabras con el tiempo. Con el tiempo tendrán dificultades para comprender oraciones completas. ¿Qué hará difícil mantener una conversación? Finalmente, estas personas se sentirán frustradas y marginadas y dejarán de hablar por completo. ¡Suscríbete al canal! Los análisis de sangre y un examen físico completo son importantes para descartar otras posibles causas de los síntomas. Los escáneres se utilizan para ver qué partes del cerebro están más dañadas, también para descartar otras posibles causas de los síntomas, como un derrame cerebral o un tumor. Si se necesitan más pruebas, se realizarán escáneres cerebrales más especializados, incluida una punción lumbar. Un asesoramiento genético puede mostrar si la condición de la persona es causada por un gen defectuoso específico y el conocimiento obtenido puede ayudar al especialista a hacer un diagnóstico más preciso y a comprender mejor los cambios que están ocurriendo en el cerebro de la persona. Es posible hacer un diagnóstico más certero de la demencia frontotemporal porque el cerebro se puede ver directamente en los exámenes post-mortem. Desafortunadamente, igual como otros tipos de demencia, la demencia frontotemporal es una enfermedad progresiva sin cura y la progresión no se puede ralentizar, aunque la velocidad de declive será diferente para cada persona. Los grupos de apoyo pueden ofrecer consejos útiles. Y apoyo emocional a las personas que viven con demencia frontotemporal y también a sus cuidadores. Pasar tiempo con otras personas puede ser de gran ayuda, sobre todo si la persona con demencia parece perder la motivación en las cosas, parece aburrida o se siente sola. Cada persona es diferente, pero la mayoría de las personas con demencia frontotemporal viven de 6 a 8 años después de la aparición de los primeros síntomas. Para más información sobre la demencia y sus tipos, pincha en el siguiente video. Gracias por su apoyo y no olvides suscribir a este canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!